Desarrollamos la idea de cómo fabricar un tubo de escoba y actárselo a un tubo de aluminio y poder ponerle acabados bonitos y saber que sea un producto de buena calidad y poderlo meter en el mercado. Iniciamos con eso y ya tenemos un año con el producto. Él es Edwin Jiménez, vive en Villaligia de Pérez Celedón y en su taller, utilizando el ingenio, lo lleva a crear cosas que nunca pensó le permitirían ganarse la vida. Convertir este material en la pieza que llevan los palos de las escobas es una de las grandes ideas que pudo plasmar en su taller. La rosquita es un material que se llama nylon. Nylon es un material de una barra rellena que no se quiebra, no se tuesta, no se pobre. Y nos dimos la tarea de poderlo cortar en pedazos de 42 milímetros y 50 o 60 milímetros para poder darle las medidas, darles medidas estandarizadas. Hay tres medidas diferentes en las escobas y pudimos adaptar una rosca que se adapte a todas. ¿Y cómo nació esta idea? El ingenio lo tuvimos con un señor que me hizo un pedido y me las dejó ahí, no se las pudo llevar. Entonces mi esposa un día me dijo, oye Edwin, fabricamos los tapones y nos ponemos a vender las roscas y todo, la escoba terminada. Y yo dije que no podía hacer eso y un momento a otro, al día siguiente, dijo que sí tenía que hacerlo, porque ¿qué iba a hacer con eso? Y así nació la idea. Para deshacer las rosquitas tuvimos que fabricar los tubos y venderlos y hasta ahorita es un negocio que manteníamos vigente desde ese día. Edwin nunca pensó que esto le sirviera para ganarse la vida. No, la verdad no, era como una necesidad poder sacar el material que ya habíamos comprado y habíamos procesado, pero oye, cuando terminamos de vender lo que teníamos, nos empezaron a hacer encargos y pedidos y hoy por hoy nos mantenemos en esto. Claro que sí, eso me ha permitido a mí pagar el alquiler, pagar la luz y poder sostener a mi familia y hasta poder mandar a mis hijas a la escuela. Pero el ingenio no quedó en eso. También logró hacer una máquina para tener los tapones listos en menos tiempo. Exactamente, se me dio la idea de una maquinita porque el proceso en el torno era bastante largo, o sea, el proceso de la rosca. Y se me tuvo que dar la idea porque cuando viene cantidades grandes tenía que ser muy rápido a la hora de fabricar el producto. Entonces lo que antes duraba en 10 piezas, fabricarlos en una hora, ahora en 10 piezas duró dos minutos y medio. Este joven cayó en las drogas cuando tenía 12 años y luego de luchar mucho por más de 6 años pasando por las calles, logró salir de este oscuro mundo y comenzar a aprender cosas nuevas que hoy lo tienen mostrando todo su talento. Un ejemplo, estos maceteros. El producto de los tubos de escoba no fue algo así como que se vende constantemente, entonces necesitaba un segundo producto para poderme mantener en el mercado y iniciamos con maceteros artesanales. Tenemos la abeja, tenemos la hormiga y estos días que hemos estado en cuarentena se me desarrollaron 3 ideas diferentes que son el mismo producto pero ya diseños diferentes. Como son productos que nosotros fabricamos, las piedras tienen que ser exactamente iguales, entonces tenemos moldes y tenemos un tipo de material para poder fabricar cada uno de esos. Desde que yo me acuerdo, sí, me la he tenido que ingeniar para poder hacer cosas diferentes y mantenerme. Soy una persona muy hiperactiva, no puedo estar sentado y necesito estar haciendo cosas, entonces eso me ha permitido hacer la creatividad que tengo ahorita. Si usted quiere contactar a este artista lo puede hacer al 6175-9246.